Muy lamentable lo que sucedió, pues iban a prestar un servicio y desafortunadamente pues por falta de precaución de una persona no se fijó y este pues impactó a la ambulancia y esta pues a su vez se fue y se impactó ahí en un poste iban tres socorristas a atender el llamado y los tres están pues delicados tuvieron fracturas en las costillas uno el otro tuvo, se fracturó la clavícula y el otro pues trae un problema ahí en la columna este sí están un poco delicados, están bajo observación, le están haciendo estudios pues desafortunadamente pues nos tocó ahora nosotros que siempre estamos atentos ahí en los llamados pues sufrir un accidente en el hospital, en el hospital de Sormesón, ahí lo están atendiendo y pues estamos ahorita pues nosotros pues viendo por ellos y pues estamos esperando los resultados el día de hoy viene el licenciado Montoya que es el encargado jurídico de Roja Estatal pues para ver toda la cuestión legal del suceso pero por lo pronto pues sí estamos un poco preocupados por ellos y pues una vez más invitar a la ciudadanía pues que tengan cuidado que respeten las sirenas, que respeten porque nosotros vamos a brindar un servicio afortunadamente pues teníamos suficiente equipo y personal para ir a dar el servicio a nuestro propio agente y obviamente cumplí con el llamado que era el incidente principal que hubo un hecho como no Gracias por ver el video.